¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz de estar otro video más con ustedes. El día de hoy les traigo un video que yo sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar y es que es una mascarilla casera que hace milagros. Así se los pongo, la mascarilla hace efecto Botox. Es como si te pusieras Botox, pero de una forma súper natural y con tres ingredientes. Yo sé que ahorita está súper de moda y ustedes también lo saben, hacerte procedimientos de belleza. Algunos muy costosos, otros muy dolorosos. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Creo que cada quien puede hacer con su cara y cuerpo lo que quieran siempre y cuando eso les dé felicidad. Yo en este momento de mi vida no pensaría como en hacerme algún procedimiento como ponerme Botox o inyectarme los labios, pero eso digo ahorita, realmente no sé si con el tiempo recurriría a alguna de esas cosas y es súper respetable como les digo, pero vemos muchas personas que por lo pronto queremos hacer cositas naturales, mucho más económicas, fáciles de hacer. Así que por eso el día de hoy te traigo esta mascarilla que en realidad es milagrosa. Así que si quieres saber cómo prepararla, quédate viendo este video. Y los ingredientes son de 5 a 6 cucharadas de jugo de zanahoria. Y eso puede ser en tu extractor de jugo o licuándolo y colándolo. Una cucharada grande de fécula de maíz o de maicena. Una cucharada de crema o de yogur natural. Y finalmente media taza de agua natural. Y el procedimiento es súper sencillo. Vamos a agregar la cucharada de maicena a la media taza de agua natural. Y vamos a revolver súper bien hasta que todo quede homogéneo. Pondremos a hervir aparte 100 mililitros de agua natural. Y cuando ya esté hirviendo vamos a agregar nuestra mezcla de maicena que revolvimos anteriormente. Vamos a mezclar súper bien hasta que veamos que empiece a espesar. Y entonces apagaremos el fuego. Lo pondremos en un recipiente y vamos a esperar a que enfríe perfectamente. Ya que nuestra mezcla no está caliente. Lo que vamos a hacer será para finalizar agregar el jugo de zanahoria y también la crema o yogur natural. Vamos a revolver súper bien. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo en nuestro rostro para tener la piel súper lisa. Para que nuestras arrugas no se noten. Y que sea un efecto de botox instantáneo. Además que le va a dar como un poquito más de volumen al rostro. Bueno y qué tal les pareció esta mascarilla. La verdad que es súper sencillo de hacer. Y la verdad los efectos son increíbles. En cuanto la aplicas y la retiras vas a sentir que tu piel se siente como un poco más alisada. Que las líneas de expresión y las arrugas no se ven tanto como deberían. Vas a sentir sobre todo tu piel súper lisa. Súper parejita. Es ideal por si vas a tener algún evento. La puedes aplicar antes. Y tu maquillaje y rostro se van a ver increíbles. Así que lo puedes hacer una vez por semana. Y tienes que aplicarla. Dejarla 20 minutos. Y retirarla con agua tibia. Esto lo puedes hacer de una a dos veces por semana. O tanto como lo necesites. Así que yo espero que les haya gustado muchísimo esta mascarilla. Si es así, por favor regálame un like. Suscríbete a mi canal. Comparte esta mascarilla con todas tus amigas. Para todos tener una piel radiante, lisa, sin arrugas y perfecta. Así que muchísimas gracias por ver este y todos mis videos. Cuídense mucho. Sean muy felices. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Adiós.